uh... cuando calienta el sol aquí en la playa siento tu cuerpo vibrar cerca de mi Es tu palpita, es tu cara, es tu pelo Con tus besos me estremezó Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita, tu recuerdo, mi locura, mi delirio Me estremezó cuando calienta el sol Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita, es tu cara, es tu pelo Con tus besos me estremezó Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita, tu recuerdo, mi locura, mi delirio Me estremezó cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Gracias.